10.45 Excelentísimo señor ministro de guerra, el enemigo está acampado a tres cuartos de la garita de esta ciudad. En los suburbios de ella y por el mismo rumbo, tengo mi campamento, el cuerpo de ejército listo para atacar y resistir. El general O'Hara me avisa que ayer batió en Atlixco a 1.200 reaccionarios cuya población abandonaron después de alguna resistencia. Parece que al resto de las chusmas reaccionarias se hallan en Matamoros preparando su marcha para este rumbo. Todo lo que digo a usted para conocimiento del ciudadano presidente de la República, Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza.